hola hola yo te digo hola yo estoy bien y espero que tú también cómo están chicas y chicos de primer grado y sus familias cómo se encuentran espero que muy bien les cuento que vamos a trabajar sobre un tema nuevo sobre las emociones ustedes saben lo que son las emociones a qué se deben nuestras emociones nos pasan a todos pasarán a todas las emociones son algunas preguntas interesantes no bien les cuento a las emociones son reacciones que tenemos todas las personas frente a algún estado o sentimiento que nos provoca y existen seis emociones básicas por ejemplo hay una emoción que a mí me provoca cuando pruebo algo que no me gusta como por ejemplo a mí no me gusta mucho el hígado aunque es bueno para mi cuerpo y sé que me hace bien pero la carne y el hígado cómo se llamará esa emoción esa emoción se llama asco la primera emoción es asco hagamos la segunda emoción hay una emoción que me hace sentir muy 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 bien y es cuando llegan los fines de semana y ahora hace mucho que los veo pero estoy muy contenta y pienso que me voy a sentir así cuando veo a mis hermanas esa emoción se llama felicidad luego hay otra emoción que por ejemplo nos ayuda a ponernos en alerta por ejemplo otro día salí acá de mi casa y vi que mi perrita estaba peleando con el perro al lado y yo me sentí así muy preocupada ¿saben cómo se llama esa emoción? miedo cuando tengo miedo y mi cuerpo reacciona de una forma especial porque veo que hay una situación que me pone en peligro y luego tenemos otra emoción que es cuando por ejemplo nos hace sentir triste hay momentos donde no nos sentimos tan bien algo nos pasa y sentimos que no podemos con eso esa emoción se llama tristeza mi cara no es la misma cuando me siento triste cuando tengo tristeza ahora estoy feliz generalmente cuando estamos felices estamos y cuando estoy triste mis gestos mis reacciones no son las mismas veamos otra emoción ya vimos entonces asco felicidad miedo tristeza ¿cuál será la otra? por ejemplo a veces me pasa que cuando viene mi hermana y tenemos dos caramelos a mí me gusta más el de frutilla y a ella le gusta el de limón sin embargo el otro día se comió ella los dos ¿cómo le hace sentir eso? a mí me sentirá así ¿saben cómo se llama emoción? esa emoción enojo a veces hay situaciones que nos hacen sentir enojados como por ejemplo cuando estamos jugando en un juego y pierdo a veces me siento enojado o me puedo sentir triste o a veces siento felicidad porque no me interesa tanto sino que me gusta más jugar con mis amigos y amigas esa es otra emoción el enojo y tenemos la última emoción ¿cuál será? les cuento hay una emoción que suele sucedernos por ejemplo cuando alguien nos da un regalo ¿vieron que los regalos se encuentran envueltos en cajitas con papel y nosotros no sabemos lo que hay adentro? ¿cómo se sienten ustedes? esa emoción ¿saben cómo se llama? sorpresa cuando me siento sorprendido cuando algo pasa que no esperaba mi cuerpo reacciona de una forma distinta entonces me encuentro sorprendida sorpresa entonces vamos a repasar las emociones teníamos la emoción de el asco la felicidad el miedo el enojo la tristeza y la sorpresa bueno chicos y chicas espero que hayamos aprendido un poquito más sobre las emociones practiquemos los gestos que son las expresiones que hace nuestra cara nuestro rostro por ejemplo cuando estoy sorprendida estoy en cambio cuando estoy feliz encuentro así cuando estoy enoja son distintas las expresiones de nuestro rostro ¿no? nuestro cuerpo también y pensemos sobre esto les dejo un beso grande un gran abrazo los quiero mucho los quiero mucho y sigan trabajando así y se nos vemos en el próximo rostro y se nos vemos en el próximo rostro